Trabajo con lámina galvanizada y otros materiales que se relacionan con mis antecedentes laborales. Siempre me ha llamado la atención la relación con el material y con los símbolos que están enmarcando mi vida o que se relacionan con las experiencias que voy teniendo a lo largo del tiempo y está relacionada con los mitos y con todo el trabajo de mis padres, mis abuelos y toda mi ascendencia. Este trabajo está relacionado con las canaletas metálicas, con las canoas de aguas lluvias. Son fabricadas en lámina galvanizada, soldadas con estaño y con plomo. Es un material autorreferencial porque mi ascendencia siempre estuvo relacionada con este oficio. Además se relaciona con el trabajo de algunos teóricos como Edgar Morán, Joseph Campbell o Rollo May, donde ellos tratan de una manera muy aguda el tema del mito y la necesidad del mito en el ámbito contemporáneo. Bueno, la investigación plástica es muy importante siempre en la creación artística porque a través de ella o a partir de ella uno pone un polo a tierra, articula las cosas de una manera más concisa y más precisa. Alguna vez fui a alguna casa y vi una penca colgada detrás de una puerta. Me llamó mucho la atención porque ellos consideran que si la penca se secaba era como un mal augurio, como de mala suerte. De hecho la obra se llama La suerte con espinas es precisamente porque la suerte siempre no viene a plenitud, no viene completa, sino que tiene sus espinas. Siempre es una suerte esquiva, son unos momentos de alegría pasajeros. También me parece que tiene como ese volumen agresivo, ese volumen donde ella se defiende sola. Cuando veo de pronto los objetos aquí, más que satisfacción me deja como mucha tranquilidad, me hace sentir muy tranquilo porque en estos objetos está descargada no solamente todo un trabajo investigativo, sino además todos los conocimientos que vienen desde mis abuelos, desde mi padre, poder verlos terminados. Me hubiera gustado tener de pronto un poco más, pero soy muy consciente también de que la vida tiene un ritmo, tiene un curso y un flujo natural contra el que uno a veces no puede ir. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia Patrimonio de todos los colombianos